Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Nacho, bienvenido a la tarde tirando paredes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Nacho, ¿qué sensaciones te quedaron del triunfo del pasado domingo ante Boston River? Bueno, no, primero que nada, contento porque bueno, después de mucho tiempo no era fácil volver a jugar. Más que nada por los nervios y la ansiedad. Y bueno, creo que el equipo se planteó bien, hizo un buen partido. Una lástima que quedamos con uno de menos, pero igual, pudimos conseguir el resultado. ¿Cómo te sentiste en lo físico y en lo futbolístico después de tantos meses de parate, volver a jugar un partido oficial? Y bien, bien, porque bueno, me había tocado jugar antes del parate, no más medio tiempo. Entonces, bueno, me mentalicé para tratar de llegar bien, de cuidarme, más que nada, como te decía, de manejar la ansiedad. Y bueno, contento porque bueno, me sentí muy bien. ¿Cuánta calidad tiene en el plantel el Montevideo Wanderers, Nacho? ¿Cuánto qué? ¿Cuánta calidad tiene en el plantel Wanderers? Está linda porque el plantel se armó bien. La Riera y Mauricio Nani, bueno, han armado un plantel muy competitivo. Y eso que bueno, que faltaba Santiago Martínez, faltaba Rodrigo Pastorini, faltaba Colombino, faltaba, bueno, ojalá que se quede Guzmán Pereira. Y bueno, creo que el plantel está para pelear grandes cosas y bueno, creo que con mucha humildad y trabajo es lo que vamos a intentar hacer. Recién nombrabas a Guzmán Pereira, que fue compañero tuyo en dos temporadas en Peñarol. ¿Cómo está él? ¿Cómo se encuentra desde lo anímico, más allá de lo futbolístico y lo físico, que me imagino que viene entrenando a la par de ustedes? ¿Cómo se encuentra desde lo anímico al no poder jugar en estos momentos en ningún equipo y estar entrenando en Wanderers? Y bueno, Guzmán está bien, más que nada, porque bueno, está entrenando en la casa de él. Él fue capitán, salió campeón en Wanderers y yo lo atomizo para que se quede, pero bueno, sé que no es fácil estar sin jugar. Así que bueno, lo que sea el futuro de él, lo vamos a acompañar. ¿Qué dice él? Nada, él no me cuenta mucho, porque yo sabe que yo lo atomizo para que se quede, yo a él lo quiero mucho, lo aprecio y bueno, más que nada, para mí siempre fue como un capitán, porque lo conozco en la Sub-20. Un equipo Wanderers que tiene buen pie, velocidad, hombres por afuera de recorrido, están encontrando un funcionamiento interesante, ¿no? Sí, por suerte tenemos de todo un poco, tenemos ahí a Nacho González y a Ríol, porque son más o menos los herederos del equipo. Bueno, el partido pasó, nos tocó jugar a mí y al Leo Pais, pero bueno, también está Onza Reyes, está Maxi Pérez, creo que es un plantel bastante completo, está Nico Cualdieta, que es un juvenil que bueno, fue el que hizo los goles en todos los amistosos. Sí. Entonces, creo que hay una linda competencia que va a ayudar a que el rendimiento del equipo sea alto. Y pudieron encontrar el gol en una pelota quieta, en un cabezazo de Nacho, y después por lo que pudimos observar, se acomodaron en el campo de juego y siempre inquietaron cuando Boston River intentó adelantarse, ¿no? Aprovechando esa velocidad que tienen, esa precisión en el manejo en la mitad de la cancha y tuvieron varias opciones para poder aumentar más. Sí, se nos complicó un poco con la expulsión del colo. La verdad que, bueno, ahí perdimos un poco la posición de pelota y teníamos que, bueno, jugar un poco al contragolpe. Pero siempre estuvimos bien parados, bien armados y, como decís vos, tuvimos chances de aumentar el marcador. Nacho, ¿cómo te has adaptado vos en lo personal y también el equipo al estilo de juego de Mauricio Larriera, que desde este año dirige al Montevideo Wanderers? Y bueno, personalmente, Mauricio conmigo, ya desde la primera vez que lo conocí en Crabá, tiene un diálogo siempre muy fluido, muy positivo con los jugadores. Se preocupa por mandarnos los videos, por mandarnos información. Y creo que poco a poco el equipo va encontrando la idea que quiere él, que él siempre juega en un muy lindo fútbol. Y eso a lo que intentamos tener buen pie no nos gusta mucho. Recién te preguntaba cuánta jerarquía y cuánta calidad tiene en el plantel en el Montevideo Wanderers desde tu concepción. Y me decías que muchísima. ¿Para qué crees que está Wanderers en este torneo de apertura? Te pregunto lo siguiente, producto de que hace poquito tiempo atrás, hará 10 días aproximadamente, entrevistamos al Nacho González en la tarde tirando paredes y nos dijo que estamos para ser campeones de la apertura. No sé si para campeón, pero sé que hay mucho para trabajar. Más que nada el plantel sabe que hay un buen plantel y que hay que comprometernos, hay que tener esa responsabilidad y ser conscientes de que hay que pilar allá arriba con lo que invirtió el club. Entonces, bueno, va a ser un campeonato medio típico porque ya a partir de la semana que viene vamos a jugar cada tres días y es complicado ganar todos los partidos. Pero bueno, vamos a intentar estar ahí peleando con los que tienen un buen plantel. Es una ventaja también para ustedes el tener un plantel bastante amplio, ¿no? O sea, cuando vos analizás, vos recién decías, jugamos Pais y yo, pero pudo haber jugado Maxi o Reyes. Después hay otras opciones en las diferentes posiciones porque sabemos perfectamente que en la posición, por ejemplo, de creación de juego aparece el Papo Garbosa, bueno, jugó Beglio, aparece Nacho González, lo puede hacer Riolfo, está Colombini, ahora sumaron a Santiago Martínez, en ofensiva Acuña que permanentemente convierte, también está Pastorini, o sea, es un equipo este que tiene variantes de juego y eso puede llegar a ser un arma importante para cuando empiece a jugarse entre semana y fines de semana, haya que rotar. La cual, la cual, como decís vos, es un poco lo que te decía, hay que dejarse estar porque, bueno, hay una linda competencia interna que, bueno, que va a ser lo que nos mantenga vivos a nosotros, ¿no? Nacho, el domingo cuando jugaron contra Boston River, evidentemente el día estaba complicado, por la niebla, sobre todo se vio en el Estadio Centenario que se dificultó, lógicamente, para los que estaban presentes en el estadio y también para los televidentes de ver el Clásico, ¿ahí también la niebla incidió un poco en el Parque Capurro o no jugó un rol preponderante? Sí, mirá, cuando llegamos al estadio había mucha más niebla, no se veía de arco a arco, después se fue abriendo un poquito ahí el día, pero bueno, a nosotros nos favoreció el hecho de la cancha rápida, eso que, bueno, personalmente a mí me gusta, y bueno, después creo que bajó un poquito la niola de nuevo para la tarde, que el Clásico no se veía nada. Dejando un poquito de lado el Montevideo Wanderers, ¿tuviste la oportunidad de ver el Clásico después del partido contra Boston River? Sí, tuve la oportunidad de verlo, lo vi en casa acá con mi hermano, y bueno, salió un empate. ¿Cómo aficionado? ¿Qué te pareció el partido? No, fue un partido, bueno, que se preveía un poco capaz con un empate, porque la verdad que Peñarol y Nacional creo que, bueno, que se contraponen un poco, y nada, la persona quería que gane Peñarol, pero no se dio. Más allá de que hoy te debes, lógicamente, a Wanderers, que ha sido el equipo que te ha abierto las puertas para que puedas ir jugando hoy por hoy en el fútbol uruguayo. Vos que fuiste compañero de varios de los jugadores de Peñarol, y formaste parte del plantel aurinegro hasta hace no tanto tiempo, ¿no te dan un poco ganas de estar ahí? Obviamente, sí. Me dan ganas de jugar un Clásico, es divino, pero bueno, hoy estoy la verdad que muy feliz en Wanderers, y nada, pero sí, tengo amigos ahí, y bueno, también mucho por ellos, espero que les vaya bien. Con el paso del tiempo, Nacho, que ya hace varios meses que ocurrió este hecho, ¿cómo tomaste la salida de Peñarol, y cómo la meditás hoy por hoy cuando te pones a pensar en ese hecho? No, la verdad que, bueno, hoy en día, te digo que me siento muy feliz, en el momento capaz que me hubiese seguido, hubiese seguido también feliz en Peñarol, porque me había encontrado un lugarcito, y creo que mi paso fue positivo. Pero bueno, también me quería ir bien, preferí no irme mal, ni aclarar nada en contra, y bueno, aceptar la decisión del club que fue eso. Más allá de que estás cómodo en Wanderers, como lo manifestaste varias veces en la entrevista, ¿en un futuro te gustaría volver a tener una revancha en el conjunto aurinegro, o crees que es un ciclo cerrado? No sé, si se da, más bien, pero ya tuve un paso positivo, y como te digo, me fui bastante bien, que es difícil irse bastante bien en Peñarol, y bueno, ya sabe todo el mundo que soy hincha de Peñarol, pero bueno, si se da, feliz de la vida, y si no, bueno, también feliz. Dentro de lo que es el calendario, ahora van con Deportivo Maldonado, un equipo que ascendió y que necesita sumar para zafar de lo que es la situación del descenso. Sí, la verdad que pudimos ver algunos videos ya de Deportivo, tiene muy buen cuadro, capaz que no se le ha dado los resultados, pero bueno, vamos a intentar siempre hacer nuestro juego. Y después rentistas en el complejo, con CP Sintético. Sí, entre semana también, así que bueno, va a ser una linda semana, y bueno, vamos a tratar de prepararnos para eso. ¿Cambia el CP Sintético o Nacho? No sé, yo creo que hemos preparado porque jugué mucho fútbol ocho, pero sí, cambia un poquito, estuvimos entrenando en el Charrúa, y cambia un poco el pique de la pelota, y eso. Sobre todo el control, ¿no? Claro, sí, se hace un poco más rápida la cancha, y si no la controlas bien, capaz que la pasas más. Nacho, todavía Wanderers no jugó contra Peñarol en este torneo Apertura, ¿cómo crees que vas a vivir dicho partido si te toca ir desde el arranque, o mismo estar en la nómina convocados del conjunto bohemio ese día? Y bueno, primero que nada, pienso que va a ser un lindo partido, más que nada por la calidad de los dos planteles. Yo voy a intentar de estar concentrado, de estar lúcido en ese partido, porque bueno, va a ser una emoción rara jugar contra Peñarol. Bueno Nacho, la última, y te agradecemos por la gentileza y por estos minutos. Entrenás ahora en unos minutos justamente con un personal trainer, me dijiste fuera del aire, con Agustín Canovio, estás la verdad entrenando en doble turno para seguir mejorando. Sí, más que nada, porque bueno, sé que a partir de la próxima semana también va a ser muy difícil entrenar, porque jugábamos entre semana, así que bueno, aprovecho los ratitos que tengo para seguir entrenando. Bueno Nacho, te mando un fuerte abrazo, te mandamos un gran abrazo de acá de Tirando Paredes, y esperemos estar en contacto contigo nuevamente a la brevedad. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempito.